¡Yeah! Pues continuemos con más. Ahora seguimos con otro personaje de Osamu Tezuka. Este personaje se llama... Aquí. Ya saben cómo lo hago, ¿no? Atrás de esta hoja la voy a sacar. Este personaje se llama... Y Gidaru. Bueno, así quedamos con Gidaru. Que osamos de Osamu Tezuka. Muy bien. Ya no le pinto más porque ya no tengo más. Y nos va a acabar. Y esto es el Magic Book. No tengo más. Se me ha acabado esto. A ver si me aguardo para los 700 dibujos. Pero hay que... Hay que el aroma. Los Osamu Tezuka. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!